Juli Fernández, ¿cómo está usted? Gracias por venir. Muchos talleres en la librería, muchas actividades. Gracias por venir esta mañana. Gracias a ti por invitarnos, por permitirnos llegar a todo el auditorio, de eso se trata, para contarles lo que tenemos en librerías, que no podemos quedarnos quietos si estamos con esa misión y ese objetivo de acercar la lectura a todos, sin importar la edad. Así es. Sí, y además con muy buenas estrategias, con las chicas, con las niñas, con los niños, con los niños, creo que eso es algo importante ahí, sembrar lectores, ¿no? Exactamente, de hecho es una de las actividades que tenemos en Guadalibrerías, le estamos apostando a todo al sembrar los lectores en los niños y tenemos dos proyectos infantiles, uno que ya te conté, el de libros a la vista, que es todos los sábados a las 12, la hora mágica de los cuentos. Así es. Y tenemos otro más, que es Sembrando lectores en tu escuela, visitamos las escuelas, hacemos actividades de lectura con los grupos, no solamente nos trasladamos y llevamos un punto de venta, no, interactuamos con los niños para que ellos vean que la lectura es un pasaporte mágico si utilizan la imaginación. Bueno, pues ahí está una de las actividades que se dan, pero también vienen estos talleres literarios de verano, a ver, cuéntanos cuál es la oferta, qué es lo que vamos a ver o lo que podemos retomar en este verano. Claro que sí, siempre he dicho que el verano nos llena de inspiración, de alegría y de otros aires, y pues al tener esa inspiración, qué mejor que encauzarla para escribir. Tenemos seis talleres en esta ocasión, en nuestro periodo de verano, recordarles algo importante, nuestros talleres se conforman por 10 sesiones, cada sesión tiene una duración de dos horas, es una vez a la semana, de manera que son 20 horas y el costo es de 1500. En esta ocasión tenemos un taller matutino dedicado al cuento, los viernes en la mañana, con Betty Meyer, Beatriz Meyer. No, pues ya, 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 conocida y sabemos que es una excelente maestra Betty Meyer. Así es, ella en lo que es la parte del cuento, regresa con nosotros para trabajar dos talleres, uno matutino y uno vespertino, enfocado en el cuento, uno que se titula estructura del cuento, y otro más que se llama técnicas narrativas, estructura de cuento. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El primero, pues que te va a decir cómo, ahora sí que cuáles son las partes, eje del cuento, y en el otro ya te va a dar un poquito más de tips, ya te va a decir cuando el narrador es protagonista, la persona que narra en primera persona, todos esos detalles que ya van más adentro para que aquella personita que dice, yo quiero escribir un cuento, pueda perfeccionar esa idea y pueda llevarla, volverla tangible, ¿no? Que eso es algo importante. Sí, 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 y además, bueno, todos los que tienen la idea de escribir una historia, vayan a los talleres, creo que es una excelente forma en que nos animemos, pero además que esté a la disposición de un especialista que nos diga por aquí, por allá, quítale, ponle, échale drama, o corríge ese final, ¿no? Inicia de esta forma, eso es algo siempre bien importante. Eso es importantísimo, Ricardo, y qué bueno que lo mencionas, porque nuestros talleres se caracterizan por eso, porque nuestros talleristas les dan un acompañamiento a cada uno de los asistentes, y además de darles ese acompañamiento que como tú dices, oye, no, esto quítalo, esto está de más, esto, quizás aquí podrías cambiarlo, se da una interacción tan bonita entre el grupo, porque entre todos comentan entre compañeros, oye, y si modificas esto, o mira, van retomando, importante, parten nuestros talleristas de su experiencia, pero también de aquellos conocimientos que tienen como lectores, entonces van retomando, sí, retoman bibliografía, van, yo escucho cuando les comentan de repente, lee esta obra porque va muy de la mano de lo que tú traes, entonces es como orientando. Te recomiendo esta lectura, te recomiendo esta película, te recomiendo esto, el otro, eso es importantísimo. Es correcto. Bueno, ese es el de cuento, ¿qué más tenemos? Tenemos novela con el doctor Benjamín Sandoval, lo mismo para quien ya está delimitado y dice, yo voy sobre el género de la novela. Tenemos uno de redacción literaria, que es un surtido rico, lo menciono así, ¿por qué? Porque toca en una sesión cuento, toca en otra sesión relato, toca en otra sesión algo de novela, toca en otra sesión algo de poesía. Y también tenemos ahora dos talleres muy novedosos, Ricardo, ¿por qué? Porque uno va, se titula de letras que han viajado a la pantalla. Aquellos libros que, pues ahora sí que los vemos en la película, pero es el contraste. Ese taller lo va a impartir alguien muy conocida de TVWAB, que es Ugey. Ah, mira, qué maravilla. Sí, en esta ocasión se une con nosotros, va a trabajar ocho autoras. Ok. Con su respectiva película, obviamente, Ángeles Mastretta no podría faltar, con su Arráncame la vida. Y el contraste, lo que te decía, la obra literaria más parte del film para contrastar y analizar. Qué bien. Oye, pues muy bien. Ahí está la oferta de los talleres, novela, cuento, digamos esto que pueden ser hasta círculos de lectura, de reflexión, de intercambio. Pues padrísimo. ¿Cuándo empiezan? ¿Cómo le hacemos para entrar? Bueno, empezamos la semana del 17 de junio y concluimos hasta la semana del 23 de agosto. Hay un taller que está creado para los jóvenes. Ah, mira, mira. Porque vamos a lo que es la manga y el anime. Ahora sí, nos vamos y dijimos todo. Qué maravilla, eh. A ver, cuéntame, cuéntame por qué eso me interesa. Este taller va a estar impartido por Pau Mastreta. Pau Mastreta es una joven poblana egresada de nuestra casa de estudios de la Facultad de Filosofía y Letras y ella se especializa en lo que es la literatura fantástica. Pero ahora viene a compartir con nuestros asistentes todo lo que sabe sobre la manga, el anime y el cómic. Guau, oye, a ver, ¿esto es para escribir mangas, para escribir cómics o es como un tema histórico, de entender de dónde viene o cómo qué es lo que consiste? Es entender primero de dónde viene para que detonen, ahora sí, salga el creador de una manga, de un anime, de el taller de Bungou Literario, que así se titula. Oye, pues ese va a tener un jalo impresionante porque yo le he dicho, pues, sí, las librerías tienen sus nichos, todo, pero yo jamás había visto que se hiciera cola para comprar libros, ¿no? Y he visto varias veces en estas tiendas de cómics y de mangas unas colas impresionantes. Claro. Y se agotan las ediciones de un montonal de ejemplares. Vaya que sí tiene lectores, ¿eh? Yo creo que será un boom ese taller. Espero que así sea y estoy confiada en que va a ser así porque en Bob Liberia siempre estamos buscando lo mejor para nuestros lectores, lo que tiene, lo que les interesa. Claro. Y siempre ese acercamiento por fomentar la lectura, la escritura y sobre todo trabajar juntos en beneficio de una sociedad lectora. Bueno, pues ahí está la invitación. Nos vamos a música. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias por venir esta mañana. Y es nuestra vecina, está aquí abajito exactamente en la librería. Dense una vuelta, por favor, verá que tienen muy buenas ofertas. Ahí está la mesa de novedades. Sin duda alguna de nuestra librería más grande, ¿no? Y además que tiene ahí un muy buen catálogo para todas las lectoras y los lectores. Gracias, amiga. No, hombre, amigo. Gracias. Los esperamos en Bob Librerías. ¡Gracias!